Las fuertes detonaciones se escucharon por toda la ciudad y alarmaron a los pobladores de Zacatecoluca. La causa fue por el incendio en una cuetería, ubicada en la calle Rafael Osorio, en las cercanías del cementerio de Anarco de esa ciudad. La causa fue por el incendio en la calle Rafael Osorio, en las cercanías del cementerio de Anarco de esa ciudad. La causa fue por el incendio en la calle Rafael Osorio, en las cercanías del cementerio de Anarco de esa ciudad. Además mencionaron que la cuetería cuenta con permisos emitidos por el Ministerio de la Defensa para la fabricación de productos pirotécnicos. Esta es la segunda ocasión que este lugar sufre un incidente similar en más de siete años, informó Alfredo Rodríguez.